No es información de última hora, deje de hacer lo que está haciendo. Vamos hasta el poniente de la ciudad de Monterrey. Allí a un departamento ubicado en la calle Factores Mutuos, Colonia Leones. ¿Qué pasa ahí, Agustín Martínez? Vemos que está acordonado, que está vigilado, que han llegado policía ministerial. Algo serio, algo serio sucede en ese punto de Monterrey. Adelante. Colonia Leones, en el sector centro poniente de la ciudad de Monterrey, luego del hallazgo del cuerpo de una mujer, una joven en el interior de un departamento y esta persona con diferentes signos de violencia. Trasciende que la víctima ha sido localizada sobre una de las camas, tiene la cabeza o la cara cubierta con una almohada, presenta aparentes heridas ponsocortantes en el cuello y está desnuda. El hallazgo fue realizado esta mañana, hace unos momentos, aquí en un domicilio, en un edificio de departamentos ubicado en la calle Factores Mutuos, entre Distrito B4 y Distrito B6, en la Colonia Leones, a escasos metros de las avenidas Gonzalitos y Paseo de los Leones, en el sector poniente o centro poniente de la ciudad de Monterrey. Se trata de una joven de aproximadamente unos 25 a 30 años de edad, quien habitaba en uno de los departamentos del segundo nivel de este edificio y cuyo cuerpo fue localizado hoy por la mañana, luego de que el día de ayer no acudió a la estancia infantil por su hijo. Ella tenía un pequeño de aproximadamente dos o tres años de edad, a quien a diario llevaba a una estancia infantil. La veían los vecinos, las vecinas, sin embargo, con nadie ella acostumbraba a platicar. Aquí en este momento se encuentran ya las autoridades, la policía de Monterrey, también peritos de la Fiscalía del Estado y agentes ministeriales ampliando la investigación. Por el momento los datos son dados a conocer en forma escueta, se maneja el caso con gran hermetismo y en este sentido trasciende un posible nombre, sin embargo, las autoridades lo mantienen en reserva. Cabe señalar que no se ha revelado a qué se dedicaba la víctima y según vecinos de esta área, ella era frecuentada por su novio o pareja, un hombre de unos 35 años de edad, quien solía desplazarse en un automóvil negro y también en una camioneta blanca, ambos de reciente modelo. Las actividades o las autoridades más bien no han revelado la ubicación del hijo de la hora fallecida, pero trascendió que pudiera estar bajo la custodia de algún otro familiar. También trasciende que dentro del departamento los muebles y demás objetos estaban en completo desorden, por lo que las autoridades aún analizan el posible móvil de este crimen. Hemos platicado fuera de cámara, fuera de entrevista con algunos habitantes de esta zona, manifiesta que es un sector muy tranquilo, no ha habido ningún problema en cuestiones de seguridad, el paso vehicular únicamente para las personas que tratan de sacarle la vuelta a la intersección de Gonzalitos y Leones, evitar el embotellamiento, pero de ahí para allá ningún problema serio. Bueno, pues esta mañana se encuentran con esta noticia del asesinato de esta joven mujer de aproximadamente unos 30 años de edad, de que no se han revelado mayores detalles. Se está indagando la posible identidad de la víctima, estamos aún en espera de que las autoridades se pronuncien al respecto. Lo cierto es que los cuerpos de auxilio, la Cruz Roja Metropolitana, Protección Civil Municipal, se movilizaron hoy por la mañana, tras el reporte de una persona herida con arma blanca. Al llegar fueron ubicados hacia el segundo nivel de este edificio de departamentos, donde localizaron a la víctima ya sin signos de vida, sobre una cama con la cabeza o la cara cubierta con una almohada, con heridas punzocortantes en el cuello y desnuda, es lo que se menciona hasta este momento. Agentes ministeriales, los hemos observado desde hace unos momentos, han estado tomando nota de los inmuebles, las viviendas o algún negocio en los alrededores, que cuente con cámaras de vigilancia con el fin de tratar de establecer si algún sospechoso escapó de este lugar, se retiró en algún vehículo en el transcurso de esta madrugada o ayer por la noche, para lo cual se están complementando estas investigaciones. Repetimos, la ubicación calle Factores Mutuos, en la colonia Leones, en el sector poniente de la ciudad de Monterrey, donde se encuentra el lugar sitiado, custodiado por las autoridades, mientras los peritos analizan y revisan cada uno de los rincones de este departamento, la escena del crimen, donde se ha cometido un feminicidio aquí en nuestra ciudad. Es el reporte desde la colonia Leones. Esto que acaba de suceder al poniente de la ciudad de Monterrey, calle Factores Mutuos, colonia Leones y una joven mujer, como lo dice Agustín Martínez, de 30 años.